El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su exabogado personal, Michael Cohen, es un mentiroso y su testimonio ante un comité del Congreso es vergonzoso. Antes de dejar Vietnam y regresar a Estados Unidos, Trump declaró durante una conferencia de prensa este 28 de febrero que Cohen miente mucho y cree que es bastante vergonzoso. Cohen, bajo juramento, ofreció su testimonio abierto ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, donde afirmó que teme lo peor de Trump y lo acusó de racista, mentiroso y fraudulento. Trump calificó la audiencia de falsa y criticó al comité por celebrarla en su ausencia, ya que él estaba en la segunda cumbre sobre desnuclearización con el líder norcoreano Kim Jong-un en Hanoi. Cohen, quien el martes perdió su licencia de abogado, señaló que su lealtad al gobernante le costó la felicidad de su familia, sus amigos, su carrera y hasta su libertad, y consideró que si Trump pierde la reelección en 2020, Estados Unidos nunca tendrá una transición pacífica. En mayo próximo comenzará a cumplir una sentencia de tres años de prisión por violar leyes de financiación de campañas por haber pagado en secreto a una de las supuestas amantes de Trump, evasión de impuestos y mentira al Congreso. Notimex.